De golpe, de golpe, de golpe, de golpe, los mayas son de la vía nueva De golpe, de golpe, de golpe, de golpe, los mayas son de la vía nueva ¡Se golpe no más! ¡Se golpe no más! ¡Se golpe no más! ¡Adiós palomita blanca! ¡Se golpe no más! ¡Se golpe no más! ¡Se golpe no más! ¡Se golpe no más!